¡Hola, hola, hola, sudamericanos! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso una nueva reacción. ¿Y a qué jugador vamos a reaccionar hoy? Bueno, hoy vamos a reaccionar a Rómulo Otero. Un jugador que han pedido mucho, como vieron en el inicio, y que están rompiendo todos los videos a likes, así que con gusto yo traigo lo que ustedes me piden. Son increíbles, les quiero agradecer ya de todo corazón. Y les voy a decir una cosa, si en este video llegamos a 50 likes, subimos automáticamente la segunda reacción. Y si llegamos a 100 likes, mañana vamos a reaccionar a un nuevo jugador, que puede ser Yangle Herrera, puede ser Machis, puede ser muchos jugadores que tenemos en mente y que tenemos en la lista. Pero como les digo, si quieren una yapa de una segunda reacción durante el día de hoy, tienen que llegar este video a 50 likes. Yo sé que lo vamos a lograr porque son increíbles, porque son unos genios y porque se merecen todo. Así que muchas gracias a todos los venezolanos, a todos los sudamericanos en general, que se están suscribiendo últimamente. Llegamos a más de 200 suscriptores en dos días, o sea, pasamos de 2600 a 2800 en cosa de un día, de dos días. Es increíble, así que son unos genios. Y como ustedes se merecen un premio también, bueno, todos los que dejen me gusta, se suscriban y que comenten este video van a aparecer en el próximo. Vamos a hacer un apartado especial y los vamos a saludar a todos. Así que hoy vamos a reaccionar a Romulo Otero, el jugador que ha jugado en el Mineiro, que ha jugado en el Alguada, si no me equivoco, que ha jugado en el Huachipato de Chile, que ha jugado en la selección venezolana. Muchos dicen que es el heredero de los tiros libres de Arango. Bueno, vamos a reaccionar a cuatro videos. Vamos a empezar con el primero, que es Romulo Otero 2018. Vamos a ponerle play ya. Romulo Otero 2018, Skills and Goals. Atlético Mineiro HD. Lo pueden ir a buscar. Uh, mirá, tirando el dado. Qué crack. 84 partidos tiene Romulo Otero en Mineiro y ha marcado 16 goles, como este. Sé, qué linda manera de empezar el video. Qué lindo gol de tiro libre. La colgó de un ángulo. Y ocho asistencias. Ocho asistencias. Es un jugador que patea muy bien los tiros libres. Me han dicho que hace estos goles increíbles. ¿Cómo le va a pegar así, eh? Es otro enfermo más. Muchachos, ustedes me dan jugadores enfermos para reaccionar. Es increíble el gol que acaba de meter. ¿Otro? Uh, traga. ¿Dónde el arquero ahí, eh? Pero, ¿cómo viborea la pelota, hermano? Qué golazo. No, 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 no. No, recién empezó el video encima. No, no. ¿Cómo va a patear así, enfermo? No. Qué hijo de puta. ¿Cómo patea así, boludo? Qué golazo. Increíble, hermano. Bueno, tiene un estilo para patear diferente a Arango. Arango es el más técnico. Este muchacho patea más fuerte y tiene una calidad para hacer viborear la pelota increíble. Mirá la que tiró acá, ¿no? Está demente. Está loco. Ah, no fue goleza, pero qué lindo, eh. ¿Cómo pateó? Si se dan cuenta, la pelota sube y baja. Bueno, gol de cabeza también acá. Tiene goles de goleador. Ojo. Son todos en minero. ¿Qué? Gol olímpico, boludo. Hermano, todavía no te suscribiste. Dale, dale like ahí al video y suscríbete a Sudamérica para no perderte de nada. Dale. Mentira. No lo puedo creer. Te juro que pausaría el video. No, no, no. Está demente. Este chabón está demente. Está mal de la cabeza. ¿Cómo vas a patear así, hermano? Me hace acordar a Arango en el sentido de... Bueno, la quiero poner ahí, la voy a poner ahí y te voy a meter el gol. Qué increíble. Yo ayer había dicho que para mí le faltaba un heredero a Venezuela de los pateadores de tiro libre. Yo, la verdad es que lo conocía a este muchacho, pero no sabía que me tiene estos goles así. Qué increíble. Qué hijo de puta. ¿Cómo vas a patear así? No puede jugar tan bien. No, 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 no. ¿Cómo vas a patear así, hermano? Rómulo. Rómulo. Vení a Racing, Rómulo. Por favor. Me encantaría verlo en Racing. Te digo, pateando los tiros libres así, lo quiero en mi equipo. Te digo, la verdad. Porque encima tiene pinta de que no es un jugador solo que meta gol de tiro libre. También tiene estas capacidades del uno a uno, el eludir, el salir gambeteando. En Venezuela ha jugado 35 partidos y ha marcado 6 goles. Y es un jugador que te engaña también. Los venezolanos son jugadores que engañan con el gesto técnico. Que vos pensás que... Ah, pensé que era gol eso. Te juro que me iba el video, ¿eh? Me iba. Abro la puerta y me voy. No, la bomba que sacó. Muy bien el arquero. Toque. Va a buscar. Cambie. Gol, ¿no? No, 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 no. Ah, menos mal. Menos mal. Igual digo, menos mal. Terrible. Tiene la capacidad para meter goles así. Pensé que había sido gol. Mirá por dónde pasó. Qué hijo de puta. Es un misil, ¿eh? Literal. La cámara no llega a grabarlo. Fue gol eso. Qué golazo, hermano. No, 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 no. De este jugador vamos a sacar una segunda parte segura. Y es más, hasta podríamos meter una comparación de Juan Arango con Rómulo Otero. Podríamos hacer una comparación ahí, un video comparativo. Qué jugador, hermano. Qué jugador. Rómulo Otero. Para mí, como les digo siempre, los jugadores venezolanos son infravalorados en el mundo del fútbol. Y yo creo que es algo que de a poco se está yendo, se está haciendo hincapié en los jugadores de Sudamérica. No digo solo los venezolanos porque también hay jugadores colombianos que, a los que no se les atribuye todo lo que hacen. Y los venezolanos pasa lo mismo, los ecuatorianos lo mismo. Bueno, Sudamericanos, vamos a reaccionar al segundo video y al último. Les voy a explicar por qué no son cuatro al final. Al final decidimos compilar todo en un video y este dejarlo aparte. ¿Por qué? Porque es de esta temporada 2019-2020. Y se trata del gol que le hizo a Unión. Gol de tiro libre. Vamos a ponerlo play en breves segundos. Porque primero vamos a tirar datos, como nos gusta a nosotros. Tiene 27 años, ya lo saben eso. Rómulo Otero es un excelente, grandísimo jugador. Tiene más de 35 partidos, como bien dijimos, 35 partidos en la selección venezolana. Y ha marcado 5 goles. Ahora sí, vamos a empezar con el video y le vamos a dar play. Gol de Rómulo Otero versus Unión de tiro libre. Pero este gol lo vi en vivo y en directo. Y les quiero decir que me levanté del sillón para aplaudir. Estaba mirando el partido, tiraron en el sillón. Me levanté para aplaudirlo. Nada más para eso. Porque increíble. Está, pero está muy mal de la cabeza. Está enfermo, eh. ¿Cómo vas a meter un gol así, hermano? No, 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 no. Bueno, era el bonus clip ese. Quería que lo vieran. Increíble Sudamericanos. Increíble. No paran de sorprenderme con los jugadores que me piden a los que reaccione. Como les digo, a mí me gusta la selección venezolana. Creo que se viene una generación muy buena. Y que le va a dar mucho a Venezuela. De la mano de jugadores como Soteldo. Como los que hemos reaccionado. Y este muchacho, Romulo Otero, también tiene 27 años. Le va a dar mucho. Joseph Martínez también le va a dar mucho. En fin. Vamos a ir analizando por partes. Vamos a ir viendo a jugadores que estén dentro de esta lista de jugadores. Que justamente integran la selección venezolana. Iremos reaccionando de a poco a cada uno. Pero como les dije, si llegamos a 50 likes, hoy mismo subimos otra segunda reacción. Una segunda reacción. Y si llegamos a 100 likes, vamos a seguir con esta idea de subir dos reacciones por día. Así que, ustedes ya saben, son unos cracks. Lo van a lograr. Y si se suscriben todos, quien dice, el video que viene, los saludamos. Así que ya saben. Tienen doble recompensa. Un video más hoy. Y quizás, en el video de mañana, los podamos saludar a todos. Así que, gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho. Un saludo a todos sudamericanos. Chau, chau. Es un centro clavado, eh. Otero apronta a la derecha. Cerca estaba Guilherme Arana. Queda Otero como único candidato. 15 minutos. Cuarto de hora que ya pasó en el Estadio Independencia. 0 a 0. Otero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!